Hola, el día de hoy vamos a aprender a cantar la escala de Do mayor y también vamos a aprender a tocarla en la melódica. Esta escala es súper, súper fácil. Tuviste que haber puesto ya tus marquitas y tuvo que haber quedado algo así. Como podemos ver ya tengo roja, azul, amarilla, verde, blanca, café y morado. Y después se vuelven a repetir roja, azul, amarilla, verde y blanco, café y morado. Pero por el momento sólo tenemos estas teclas. Es importante que no le pongamos tantas marquitas. Ahora vamos a aprender a cantarla para aprender qué notas son cada una de estas teclas de los colores que pusimos. ¡Ah! Rojo es Do, ay qué calor, verde es Re que comeré, amarillo es Mi, ya me enfurecí, verde es Fa, me acompañarás. Blanco es Sol, huele a Pinol, café es la que tal te va Morado es Sí, qué bueno fui Cabeza es la que tal te va Blanco es Sol, huele a Pinol, verde es Fa, me acompañarás. Amarillo es Mi, ya me enfurecí, verde es Re que comeré, rojo es Do, ay qué calor. Y ahora la voy a tocar. ¡Ah! ¡Gracias! Recuerda que tú tienes que tocar viendo tu melódica de frente, ¿de acuerdo? Yo lo hice así para que tú lo puedas observar. ¡Muchas gracias!